Vestida con manto negro Piensa que el mundo es chiquito y el corazón es inmenso Vestida con manto negro Piensa que el suspiro tierno y el grito desaparece En la corriente del viento hay vestida con manto negro Vestida con manto negro Piensa que el mundo es chiquito y el corazón es inmenso Vestida con manto negro Piensa que el suspiro tierno y el grito desaparece En la corriente del viento hay vestida con manto negro Hay vestida con manto negro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!